Vamos a hacer una canción que está inspirada en la iglesia del cura, ¿cuál es el cura del curador? Es inspirada en él. No, mentira, es broma. Es una canción que está inspirada en Josh Hartzson. Tiene esas canciones como que tiene como súper aleluya. A mí me encanta la idea de que la música sea para unirnos y que todos podamos cantar al unísono una melodía súper simple. La canción se llama Ser Indio. No le voy a explicar de qué se trata porque... Pero lo importante es que la sepamos cantar. Se la voy a enseñar rápido para el que no la sabe. Es súper fácil. Ser Indio, ser Indio, ser Indio, ser Indio... ¡Súper fácil! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Apidante! 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 ¡Se bendecido! ¡Aleluya! ¡Uuuh! ¡My fucking love! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Hice eso! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí todo el mundo palmas! ¡Palmas al cielo ahí! ¡Le quiero ir buscando a los dioses! Gua, 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 gua... No ciega arreglar las flores que conmigo Pasear en mi siquiera como un reír Entrar en tu cabeza que brame a vivir Escúchame, escuchame Fíjate al poder, mejor explorar No sé por qué la pata siempre está libre Seguro que a su actividad va a cambiar Escúchame, ¿qué más? ¡Vuelve a dos, señor! ¡Aleluya! ¡Escúchame! ¡Aleluya! ¡Señor! 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 ¡Oh! 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 Como quisiera poder que trabajar Convigo en tu bandero puedo recorrer Tengo claro que soy un día en la ciudad Escúchame, escúchame Que vivo en tu niño, volviste a estudiar Mi madre repetía una llora de vez Me van a tener un día, me verás cantar Escúchame, escúchame, me verás ¡Señor! 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 ¡Oh! 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 O... ¡Oh! Lo de los siglos ¡Señor! ¡Oh! ¡Escúchame, escúchame! O... ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Escúchame! Pondré mi mejor cara y no me quejaré Voy a seguir los pasos de esa gran mujer Voy a seguir la actual Y ahora todo el mundo va a cantar en mi suerte Se rindió Escucha, que chiquito es todo Se rindió Aleluya, hermano Se rindió Se rindió ¡Aleluya! Se rindió Oh, hermano ¡Fuckin' yorka! Se rindió 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 ¡Gracias!